Hola, muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Por un tiempo presenté una película que me hice con la edición americana, ya que en España, bueno, cuando sacaron la película, lo cierto es que la imagen se veía bien, el sonido en castellano era un 2.0, bastante desastroso, y en inglés pues tenía bastante buena pista, pero ¡ojo! porque no habían subtítulos, por lo cual pues la pista en inglés como casi que no, aparte venía pelada de extras, y bueno, aparte de todo esto, encima resultaba bastante carilla, por lo cual me hice con la edición americana, una de las primeras ediciones americanas que salió, que en este caso fue esta, ya sabéis de qué película estamos hablando, de Stargate, película de 1994, y como os digo, pues yo me hice con esta edición de Lionsgate de Estados Unidos, la Cobalt pues, a ver, tenía un DTS de alta resolución, un ES que estaba bastante bien, tenía muy buen sonido, tenía un Dolby Digital X, que también estaba muy bien, y contaba con un códec para la imagen, un MPG-2, ya sabéis, un códec que a día de hoy pues está bastante desfasado, aunque tengo que deciros que la película se veía bastante, bastante bien. Lo malo de esta edición es que, bueno, pues aparte de que extras habían casi ninguno, pues bueno, esta edición es lo que le llaman la Extended Cut, o sea, el corte del director, y no traía el corte cinematográfico, cosa que algunos pues podía molestar. Aún así, como digo, una edición aún muy recomendable, y que podéis encontrar incluso todavía por ahí a un precio de derribo. Pero bueno, tiempo después, y cómo no, de nuevo en Estados Unidos, me hice con la edición del 15 aniversario, que es de la que vamos a hablar hoy, porque está de verdad que no tiene desperdicio, y algo bastante curioso, porque esta edición sigue siendo de LionGate, y luego se sacó la edición del 20 aniversario, la cual ya venía bloqueada de región. Esta y la anterior no, la podéis poner tranquilamente en vuestros reproductores sin ningún problema. Aquí habían bastantes cambios significativos, y por eso vamos a hablar hoy de ella. Lo primero es que se cambió el códec por un MPG-4, por ahí ponen con un VC-1, pero bueno, va lo mismo, se cambió el códec, se aumentó la tasa de bits, y se suplieron bastantes problemas, entre comillas, que tenía la edición anterior, sobre todo en temas de definición, el color de las caras, ya que el anterior, digamos, pues tendían a ser un poco más rojizos de lo habitual, aquí se ha logrado un color más natural, ya digo, pues se han mejorado muchas cosas, algo en borde que otro, de aquello que hay que estar con el ojo muy abierto, pero bueno, ya sabemos, los muy puristas lo verán, y como digo, pues muchísimo cambio en lo que es la imagen. La película, evidentemente, no se puede comparar con una película de ahora, y estamos hablando de una película del año 94, pero que desde luego, pues el visionado dejará muy contento a más de uno. El tema del audio, pues también hemos vuelto a cambiarlo, ya que aquí hay una pista DTS Master Audio 7.1 en inglés, como no, hay pista también en francés, y no hay pista en castellano, ni en esta, ni en la anterior, sí que contamos en las dos con subtítulos en español. Hay que decir que desde luego, ya recomendaba la anterior, porque la pista DTS de alta resolución era muy buena, la Dolby Digital también estaba bien, pero bueno, había diferencias, pero es que esta pista es ya el sumo. Imagino que el día que esto lo saquen en 4K, supongo que ya vendrá con Atmos, y ya puede ser la releche, hablando claro, pero bueno, aún así, una pista 7.1, muy potente, voces muy claras, los efectos es un auténtico festival, por decir así, lo notaremos en todos los casos, y aparte, aquí sí que hay extras. Y viene con unos cuantos, viene con unos cuantos, tenemos, bueno, antes de decir el tema de los extras, deciros que aquí se incluyen las dos versiones, tanto la versión extendida como la versión estrenada en cines, y respecto a los extras, como decía, pues viene bastante cargadita, tenemos el cómo se hizo, de aproximadamente unos 20 y pico minutos, tenemos varias featurets, tenemos audio comentario, tenemos un trivia que ya venía en la edición anterior, y tenemos también, pues como no, las tomas falsas. Más o menos aproximadamente nos debe dar, pues, una hora, hora y pico de contenido adicional, lo cual, pues la verdad es que se agradece. Y bueno, en el caso de esta, el disco es este. Como no, la caja de estas ahorrativas, ya sabéis, estas cajas tan económicas, pero bueno, es lo que hay. También deciros que esta es la versión Unrated, viene sin censura, porque se ve que por ahí habían algunas con censura, pues no, esta viene sin ningún tipo de censura. Y bueno, qué os voy a decir de la película, la película ya se ha convertido también en todo un cláso, del amigo Roland Emmerich. Una película muy disfrutable. Yo la verdad es que cuando la vi hace muchos años, pues voy a ser sincero, y la primera vez que la vi, pues me esperaba más. Todo hay que decirlo. Pero conforme la he ido viendo a lo largo de los años, pues la verdad es que cada vez me ha gustado más. Muy buen trabajo del señor Carl Russell, del señor James Spader. Ya sabéis que esto derivó en no solo una serie, sino varias series, que bueno, pueden gustar más, pueden gustar menos. Y desde luego, pues como digo, una aventura espacial, por decirlo así, la mar de entretenida. Respecto a lo de la versión cinematográfica y el corto del director, pues yo sinceramente, la verdad es que yo prefiero el corte del director, o la extended cut, como le llamen. La verdad es que el comienzo de la película, cuando están allá en Egipto, creo recordar que esa, no lo acuerdo bien. Pero bueno, todo aquel añadido que se pone, pues yo la verdad no lo desdeño para nada. Yo creo que está muy bien puesto, y que bueno, pues aporta más valor a lo que es ya la película en sí. Estoy leyendo aquí una cosa bastante curiosa, porque dice que, que tiene cuatro horas de contenido extra. Yo sinceramente, la verdad es que no me salen los cuatro horas, pero bueno, a lo mejor están ahí. No vaya a ser que pase, como ya sabéis con la de Regresa al futuro, que una de las ediciones de Regresa al futuro que ponía, no sé si eran seis horas de extras, una cosa así, que todos decíamos que no, y después enreda sí que las sabían. O sea que no sé. Pero bueno, sea como sea, una edición muy recomendable. Aquí en España, pues seguimos con la misma. Creo que ya, aparte ya está descatalogada y a precios prohibitivos. Por lo cual, yo sin duda alguna me iría a por esta. Pero bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like o no. Te puedes suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!